Rojl Horn Otoño Los frescos negros surcos de tierra Yacen agobiados y sumisos bajo el sol otoñal Como parturientas primerizas Que tras los dolores sonrían calladamente Prontas ya para ser madres de nuevo Vinieron cuervos a participar de la fiesta Se pasean con pasos medidos bailarines Buscan gusanos desenterrados con inteligentes ojos negros Y sacuden las cabezas como pies viejas Masticando porciones de bizcochuelos con las encías azules No importa El dolor es como el rocío Enseguida vas a alcanzar la alegría Enseguida Antes aún Que con sus afiladas colas Las golondrinas Reporten las primeras lanas del cielo de primavera ¿ El dolor es como la esperanza outer Está muy fuerte Lo importante es ven99 has Enseguida La cars набran La barra La barra Porque con luz Ese Entonces Dos Podris110 Gracias por ver el video.